Los seres humanos tenemos una capacidad adaptativa extraordinaria, o sea que ya hemos dado muestra a lo largo de la historia de la capacidad de adaptación que tenemos. Así que yo no tengo duda que somos capaces de adaptarnos a las distintas circunstancias y en particular a estas circunstancias, más allá de que esa capacidad adaptativa en las personas está asociada a su capacidad de aprendizaje, digamos. Así que yo creo que lo primero es que tenemos que aprender a estar en esta situación y tenemos que aprender a manejarnos en esta situación. No es como si no pasara, sino que está pasando y por lo tanto tengo que aprender a manejarme en esta situación en la cual se dan determinadas condiciones. Así que lo primero me parece que hay un tiempo de aprendizaje. Para eso disponemos de recursos y de medios importantes, además de lo que es todo lo que puede ser nuestra propia contención familiar y las condiciones en las que podemos estar cada uno, pero eso también depende de cada uno. Pero también tenemos otros medios, como puede ser todo el tema de la tecnología. Nadie duda que la tecnología es un instrumento extraordinario y que hoy disponemos de enormes ventajas por tener esa tecnología. Nos da grandes beneficios y nos permite incluso poder seguir desarrollando tareas y poder seguir aprendiendo a pesar de estas condiciones. Pero también es cierto que, como todo aprendizaje, tenemos que saber cuáles son aquellas cosas que mejor benefician esa adaptación y, en definitiva, nuestro bienestar y nuestras condiciones. También la tecnología, su mal uso o un uso inadecuado puede también tener superjuicios. Ya hemos escuchado desde los superjuicios físicos, las dolencias y las molestias físicas, la irritabilidad de los ojos, hay una cantidad de cosas que se plantean que son como efecto de un uso prolongado de la tecnología o inadecuado. Y otros que todavía habrá que seguir estudiando más, qué gran efecto tiene o no sobre el sistema nervioso y demás. Hay distintos estudios, pero en eso todavía muchos resultan controversiales. Pero lo que sí está claro es que uno tiene que aprender a manejarse en esta situación. Así que yo creo que lo primero es saber que tenemos que aprender a manejar nuestra situación. No podemos reproducir lo mismo como si no estuviéramos en esta situación o como cuando estábamos antes. Hay que aprender a manejarse en las nuevas condiciones para lograr, digamos, ese bienestar o ese poder manejarnos de la mejor forma posible y que nos permita seguir creciendo y desarrollándonos en estas condiciones. Nosotros siempre que aprendemos algo, lo aprendemos en base también a lo que ya hemos aprendido. O sea que nosotros tenemos la gran ventaja de que nos podemos aprender cosas nuevas porque ya tenemos muchas cosas aprendidas. Entonces también de algún modo lo que hacemos es poner en juego lo que hemos aprendido, muchas veces por analogía, muchas veces porque aprovechamos ciertos recursos que tenemos para aprender. Así que frente a esta situación no partimos de cero, partimos de todos los aprendizajes que ya tenemos y de los distintos medios de instrumentos que disponemos. Así que en ese sentido lo que sí yo creo que es en primer lugar es que uno, como todo buen aprendizaje, hay que planificarlo. Así que lo primero que creo que hay que hacer es planificarnos cómo vamos a llevar los días, cómo vamos a llevar las semanas. Así que la primera cosa es planificar cómo vamos a organizar nuestro tiempo. Algunas cosas de esa planificación ya están dadas, por ejemplo, por las condiciones de cuando hay clase y eso, entonces ya de algún modo eso nos va pautando cierta planificación. Las primeras semanas siempre de planificación, uno también va probando y a veces un día no fue lo que uno hubiera deseado y demás. Por eso siempre es importante, yo creo, durante el día y particularmente en la noche y demás, revisar qué tanto nos resultó este día. O sea que revisar un poco el día y decir, a ver, qué tanto me funcionó este día, qué tan provechoso me resultó este día, qué tan a gusto me siento con este día. La segunda es que todos necesitamos tener espacios de distracción, de divertirnos, de cierta actividad. Así que en esa planificación tenemos que cuidar también esos espacios de diversión, de mantener de distracción y demás. Y entonces ser cuidadosos también en nuestros propios espacios también de a veces de cierta intimidad o demás. Tenemos que ser muy cuidadosos también en esos espacios y no perder los hobbies y demás, que los tendremos que adaptar a estas condiciones. Entonces yo diría planificar y en esa planificación ser capaz de tener una diversidad de espacios y de tiempos que nos mantengan por un lado productivos en aquellas cosas que tenemos que hacer o de trabajo o de aprendizaje, pero también manteniendo estos espacios de distracción, de diversión, de joven y ser creativos en ese sentido. ¿Qué es lo que realmente es importante que aprendan los estudiantes? La jerarquización es una de las mejores técnicas de aprendizaje o mejora de aprendizaje, según dicen los espacios. Como tenemos que facilitar que los estudiantes sean capaces de ver qué es lo más importante de saber. Y una de las tareas grandes que creo que tenemos los docentes es facilitar esa jerarquización. Entonces ser cuidadosos y qué es lo que realmente nos interesa que los estudiantes queden y tengan presente a la hora de aprender determinados contenidos o determinadas habilidades. Así que yo diría, por un lado la actitud y la posición activa de los estudiantes para aprender, y eso es para mí lo más importante, porque quien no quiere aprender no aprende. Y por parte de los profesores, pues facilitar que esa actitud activa sea realmente beneficiosa para los estudiantes y para eso los medios que ponemos. Para mí un medio importante es facilitar la jerarquización de los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos realmente relevantes?